Las palabras dinosaurio y fósil tienen un significado peyorativo en el lenguaje corriente. Se llama dinosaurio a alguien o a alguna organización que sigue viviendo cuando ya no se le necesita. Un fósil es una persona vieja, seca y aburrida. Los dinosaurios son un grupo extinto de reptiles conocidos tan solo a través de los restos fósiles. ¿Cómo es posible que fueran tan grandes? ¿Cuánto tiempo vivieron? ¿Por qué se extinguieron? Efectivamente, solo una persona triste y aburrida, un auténtico fósil, sería incapaz de maravillarse al pensar en un brachiosaurio de 16 metros de largo o un inmenso tiranosaurio de mayor tamaño. Sí, por más monstruoso que haya sido el mismo tiranosaurio, a sus hembras también se les conmovía el instinto cuando a sus crías se las devoraba otro saurio terrible. Ese es el verdadero significado de su existencia y la más sensata razón para justificar a nuestro niño interior. Con todo esto, los dinosaurios interesan a personas de todas las edades y de todos los lugares. Aparecen noticias en los periódicos sobre algún nuevo hallazgo fósil en algún lugar del mundo. Estos reptiles han demostrado ser un medio útil para dar una noticia sobre lo relacionado con la evolución o la historia de la vida. Basta que aparezca la palabra dinosaurio en un titular para despertar el interés de los lectores. Esto ocurrió cuando llegó un grupo de gigantes reptiles a la ciudad, que prometen al menos mover las garras y chillar en un museo errante, el más grande museosaurio del país. Los dinosaurios vienen de China directamente, son fabricados allá, tienen un mecanismo súper complejo, que no solamente tienen movimiento sino también sonido. Entonces es ya un tema mucho más complicado. Tienen una tecnología súper avanzada, es en realidad el museo itinerante más grande de dinosaurios del mundo. Para asistir a este espectáculo, previo pago de una entrada, solo hace falta ser observador y sobre todo tener mucha imaginación, pues de no usarla para entrar al parque jurásico, la respiración y los parpadeos de los dinosaurios se nos pueden escapar. Los más grandes que tenemos son de 16 metros, como el mamencosaurio, que es el cuello largo, y bueno, el T-Rex, que es el más conocido, que es el que todos siempre quieren ver, el más imponente, que tiene 12 metros de largo y de alto 7 metros. Tienen una capa de espuma, después de toda la estructura mecánica, tienen una capa de espuma, tienen látex, silicona y están pintados al óleo. Diariamente tenemos un equipo que les da mantenimiento, hay que retocarlos todo el tiempo, a veces también hay desperfectos en los motores. Tenemos acá un staff de mecánicos, electrónicos, electricistas, pintores, costureros, porque para repararlos hay que abrirlos y después retocarlos. Así es, Cerro Juli es ahora un espacio de nuestra ciudad que seguirá sirviendo de hospedaje para tremendos lagartos. Escenario perfecto para la felicidad de los cazadores y cazados, dinosaurios y público en general, donde pequeños cuadros parecidos a la prehistoria se exponen con sonido y todo para el más atento espectador. Están muy bonitos, una buena atracción. ¿Te has tomado bastantes fotos con ellos? Muchísimas. ¿Y con cara asustada? Sí, me he impresionado mucho, están muy bonitos. Espero que vengan a verlos, sí, que vengan a verlos, están muy bonitos. Sí, muy bonitos. ¿De película? De película, mismo Jurassic. Me parece interesante, de verdad, que haya podido traer acá por estas cosas. Son novedosos, de verdad. Y sí, creo que hay algo que aprender y ver también acá. ¿No te ha dado miedo? Bueno, al principio sí, porque al principio como que se me oye parecía de verdad. Y bueno, justo mi amiga dijo, no, 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 vámonos. Pero no, 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 nos animamos a traer realmente. Solo se tiene hasta este 11 de octubre para visitar este parque. Luego estos saurios tiernamente se extinguirán para luego aparecer como una nueva raza en otro lugar. En otro mundo perdido de nuestro Perú.